Se instaló ya el Consejo de la Judicatura. En reunión de pleno, el Poder Judicial de Aguascalientes, presidido por el magistrado presidente Juan Rojas García, integró ya a este poder a las flamantes magistradas Juana Patricia Escalante Jiménez, Yaneth Romo Zaragoza, Marta Elba Dávila Pérez y Ana Luisa Real Hugo. Con esta acción, pudo darse paso a la instalación del nuevo Consejo de la Judicatura, órgano máximo de gobierno al interior del Poder Judicial, Consejo encabezado por el presidente Juan Rojas García. Como representante de los magistrados, estos eligieron a María de los Ángeles Viguerías, mientras que por parte de los jueces se integró a Verónica Padilla García. Ya con facultades plenas, se tomará protesta a los representantes de los poderes ejecutivo y legislativo en cuanto estos realicen la designación respectiva. La conformación del nuevo Consejo de la Judicatura, que desaparece al anterior, confirma una sólida unidad institucional en torno al magistrado Juan Rojas García, a quien algunos de sus marquerientes pretendían operar para restarle fuerza. Hoy, Rojas ha resultado fortalecido.